¡Suscríbete al canal! Los museos Los museos nos ayudan a aprender y a valorar la historia, el arte y la cultura de un país. Exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere obras que han perdurado con el paso del tiempo. La palabra museo proviene del latín museum o el griego moiseum, propiamente el lugar dedicado a las musas, especialmente templo de las musas en el Partenón y por extensión lugar donde se cultivan las artes literarias, academias, bibliotecas, especialmente la de Alejandría. La voz es tomada con los valores propios de la historia grecolatina y posteriormente por extensión se aplica a institución y lugar donde se exhiben. ¡Suscríbete al canal! El Consejo Internacional de Museos ICOM creó el Día Internacional de los Museos en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo. La historia de este día comenzó en la 12ª Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, ICOM, una organización que se dedica a promover y proteger a los museos en situaciones de emergencia. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Tipos de museos Existen numerosas categorías de museos con sus correspondientes subcategorías, siendo las más comunes. Museo Antropológico Este tipo de museos es donde tratan los aspectos biológicos y sociales del ser humano, además que representa la diversidad cultural. Museo Arqueológico En un museo arqueológico se muestran monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos de ellas que se han conservado hasta la actualidad, principalmente adquiridos durante las excavaciones. Museo de Arquitectura Estos son museos que se dedican a estudiar los procesos constructivos, sus creadores y los edificios diseñados por ellos, en el cual también encontraremos maquetas, planos, planos, fotografías, etc. Museos de Bellas Artes Son museos dedicados a exhibir objetos artísticos para su contemplación, principalmente por pinturas y esculturas. Museo de Ciencia y Tecnología Son museos interactivos cuyos objetos sirven como instrumento de estudio y difusión de la ciencia entre la sociedad. Museos Históricos En un museo histórico, puedes encontrar la evolución histórica y cultural de una sociedad, también puede ser tanto de la cultura de un lugar o del mundo. ¡Ay qué interesante March, cuéntamelo todo! Museos del Mundo Museo de Lugbe en Francia Inaugurado a finales de siglo XVIII, el Museo de Lugbe es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Actualmente recibe más de 8 millones de visitantes cada año. La conexión de Lugbe comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35.000. Entre las pinturas más importantes del museo merece la pena destacar las siguientes. La Gioconda de Leonardo da Vinci La libertad guiando al pueblo de De La Croix Las bodas de Cana de Verones Museo Metropolitano de Arte en Estados Unidos El Museo Metropolitano del Arte es uno de los museos más visitados no solo de Nueva York, sino también uno de los 10 más visitados del mundo. Cuenta con más de 6 millones de visitantes anuales. El museo se inauguró en febrero de 1872, cuando Robert Lee Jenkins donó su colección privada. Desde entonces ha ido incrementando su colección hasta los más de 2 millones de objetos. Museo Nacional del Prado en España El edificio, que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado, fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785 como gabinete de ciencias naturales por orden del rey Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto, Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, también tomó la decisión de destinar este edificio a la creación del Real Museo de Pinturas y Esculturas. Desde la fundación del museo han ingresado más de 2.300 pinturas y gran cantidad de esculturas, estampas, dibujos y piezas de artes decorativas. Las adquisiciones más importantes son Fábula y Oída a Egipto, del Greco, el Barbero del Papa de Velázquez, el Vino en la Fiesta de San Martín, del pintor Pieter Brugel el Viejo, entre otras obras de arte. Museo Hermits El principal museo artístico de San Petersburgo y uno de los más famosos y más grandes del mundo, fundado por Catalina II, un fenómeno excepcional de la cultura rusa y un gran monumento del Estado ruso. En el Hermits se exponen unos 3 millones de obras de arte, cuadros, esculturas, obras gráficas, hallazgos arqueológicos, monedas, medallas y objetos de artes aplicadas. El tiempo parece detenerse entre los inmensos jarrones de jaspe, malaquita y lapislázuli, entre los sarcófagos y las grandes obras del Greco, de Murillo, de Leonardo, de Rafael y de Rembrandt. Museo Nacional de Antropología e Historia en México Orgullo Mexicano Se construyó en los años 60 por Pedro Ramírez Vázquez y cuenta con 24 salas espectaculares en donde se exponen colecciones arqueológicas y etnográficas de México. Es muy buen lugar para aprender las culturas precolombinas y pueblos indígenas. Lo más importante de este lugar son las famosas Piedras del Sol, la Cuatulicue y el Monolito de Tlaloc. Museos de México Museo del Palacio de Bellas Artes Emblemática y hermosa edificación que adorna parte del paisaje del centro de la ciudad. Este museo está ubicado en Avenida Juárez y Eje Central Sin Número, precisamente en el centro histórico de la Ciudad de México. En sus muestras permanentes están los murales de importantes personajes de la historia de arte en México, como lo son Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro, Siqueiros, Jorge González, Camarena, por mencionar algunos. Museo Universitario de Arte Contemporáneo Al sur de la Ciudad de México, dentro del Centro Cultural Universitario, se encuentra otro imperdible si estás de visita en esta ciudad. En este museo tienen la misión de preservar y difundir el arte contemporáneo. Dentro de esta edificación futurista, puedes contemplar las exposiciones más atractivas y actuales del arte moderno, tanto en la escena nacional como extranjera. Museo Frida Kahlo Conocido también como la Casa Azul, era la residencia donde habitaba la famosa pintora junto a su esposo, el muralista Diego Rivera. En la actualidad, exhibe tanto la obra de Frida como objetos personales de ambos, que muestran parte de la intimidad de la vida de esta pareja. Ubicado en uno de los barrios más hermosos y antiguos de la Ciudad de México, Coyoacán, es sin duda un lugar que por su tradición y belleza arquitectónica, no puede faltar en la visita de cualquier amante de calo y de su arte. Los Museos de Coahuila Museo del Desierto El museo se encuentra en el Parque de las Maravillas en Saltillo. En él conocerás los orígenes de los desiertos, verás los osiles que han sido encontrados en los desiertos mexicanos. Museo de las Aves El Museo de las Aves de México es único en su tipo al albergar y exhibir una colección de aves disecadas exclusivas de un país. La colección de este museo consta de más de 3.000 ejemplares que representan el 73% del total de especies mexicanas. Museo Arocena El Museo Arocena es un amplio y moderno museo con interesantes salas de arte contemporáneo, arte europeo, de la Nueva España e historia regional. Está ubicado en el antiguo edificio del Casino de la Laguna, en Torreón, sitio de gran valor histórico. Museo de la Revolución Mexicana de Coahuila Inaugurado como motivo del Centenario de la Revolución, este museo divide su acervo en seis áreas temáticas. La museografía presenta una introducción al movimiento de la entidad, los antecedentes de la lucha armada y el movimiento encabezado por Madero y la Decena Trágica, la Revolución Constitucionalista de Carranza, la promulgación de la Carta Magna de 1917 y el México de las instituciones posterior a la guerra. Museo de Zarape En este museo podrás encontrar una exhibición exquisita del Zarape de Saltillo y su historia, además cuenta con una amplia colección de trajes típicos mexicanos. Como puedes ver, los museos son de vital importancia para la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial y es nuestro deber como defensores del patrimonio el cuidar de estas instituciones que conservan gran parte de la historia de la humanidad. En el capítulo anterior, nuestros héroes fueron absorbidos por un extraño poder que los llevó a un lugar desconocido. Una luz cegadora envolvió a los defensores. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Chicos! ¿Están bien? Sí, pero no puedo ver nada. ¿Qué pasó? Esto debe ser un truco de ustedes, defensores del patrimonio. Silencio. Y entre los rayos luminosos lograron ver la silueta del ave que vieron en el cielo. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Elena. Soy la guardiana de los juguetes míticos y estoy aquí para advertirles sobre el gran peligro en que se encuentra la Tierra. ¿Peligro? ¿Te refieres a la aparición de esa misteriosa nave? Así es. El tripulante de esa nave es el temible Gortur, el creador de Nietzsche, el objeto más poderoso de los juguetes míticos. ¿Qué son los juguetes míticos? De pronto, el majestuoso ser en forma de pato cambió su apariencia y se convirtió en una niña ante el asombro de los defensores. Los juguetes míticos son los poderosos objetos que fueron creados para mantener el orden y la paz de la Tierra. Pero Gortur creó el Nietzsche para engañar a los humanos y apoderarse de la Tierra. ¿Quiere decir que estos juguetes se encuentran en la Tierra y ese tal Gortur viene por ellos? Así es, pero no solo viene por los objetos, sino apoderarse de la Tierra. Hace 800 años, un grupo de niños como el de ustedes defendió el planeta de Gortur y este juró vengarse. Los jóvenes guerreros escondieron los objetos en diversos puntos de la Tierra y ahora ustedes deben utilizar todo su poder e inteligencia para encontrarlos antes que Gortur. Bueno, defensores, fue un placer conocerlos. Nos vemos. Adiós, adiós. ¿Por dónde está la salida, señorita Pato? Espera. Tú también fuiste elegido por el Pepe Tuttle para defender la Tierra. No fue casualidad que el juguete mítico los encontrara. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!